Salvemos el arte, salvemos la vida. Antonio Tarragor Ross presenta Naturaleza Capítulo 17 El hombre y la huella surera Deja el hombre su huella sobre la tierra En su andar peregrino de amor y guerra En la huella del alma, la de los cantos Con la historia más tuya, glorias y llantos En la huella del odio y el desarraigo La que humille a tu alma, yo amor te trajo Soy la huella surera de los calderes La del gaucho y el indio, ¿por qué no vienes? A sembrar por la tierra que está muriendo En la huella del día que está naciendo Soy la huella escondida de tus abuelos Un regazón tibia con sus anhelos Soy la huella que espera tu sentimiento Para verlo calandria, librarme al viento Soy la huella que ríe, baila conmigo De invasiones como esta, ya fui testigo No pudieron matarme y aquí me tienes Quiero amarte sin trampas, ¿por qué no vienes? A sembrar por el canto que está muriendo En la huella del día que está naciendo La huella del sur Esta danza La huella Se nos ronda la versión de que su nombre Provendría de la figura final en la danza Cuando el varón retrocede de espaldas Marcando el surco O huella Otra versión dice que fue inspirada En las huellas que hacían las carretas Al atravesar las pampas Yo creo que la huella Ahora Nos indica el sonido y el lugar que ocupamos en el mundo La huella del sur La huella argentina Sigámosla Para que no se borre Transitémosla Para que no crezca el olvido Deja el hombre su huella sobre la tierra En su andar peregrino de amor y guerra Es la huella del alma La de los cantos Con la historia más tuya Glorias y llantos Es la huella del odio Y el desarraigo La que humilia tu alma Yo amor te traigo Soy la huella surera De los caldenes La del gaucho y al indio ¿Por qué no vienes? A sembrar por la tierra Que está muriendo En la huella del día Que está naciendo El maestro El gran amigo Ariel Ramírez Ama el arte Ama la vida El amor El amor Gracias por ver el video.